Más de 350 estudiantes de 30 universidades e instituciones de educación superior asistieron este jueves al foro estudiantil denominado Las Universidades y la Acción Climática, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Los estudiantes son el futuro de nuestro país, por lo tanto lo que debemos enfocarnos es precisamente en eso, en brindar todos los insumos técnicos que puedan tener las universidades, sugerir una nueva currícula educativa y realmente enfocar toda nuestra sociedad a acciones que realmente nos permitan mitigar el cambio climático. Enfrentar los efectos del cambio climático se ha convertido en el reto ambiental más importante de la humanidad y las instituciones de educación superior juegan un papel determinante en la formación de nuevos profesionales. El Ministerio del Ambiente es fundamental en el país y no solamente el Ministerio del Ambiente, sino toda la red de instituciones y de gremiales y de ONGs que tienen que ver con el tema en la medida en que podamos el país articular a estas instancias con la universidad y por lo tanto los estudiantes es de enorme beneficio para ellos, para las instituciones y para el país. Los universitarios salvadoreños están conscientes de la situación que actualmente enfrenta el país y que con sus acciones contribuyen a enfrentar el cambio climático. Es fundamental que nos unamos porque es importante para que mejoremos el ecosistema, el medio ambiente, ser conscientes de lo que estamos haciendo.